¡Gracias! ¡Porque no coloquen su trato en la cara! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! 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 ¡Van a la pierna! ¡Van a la pierna! ¡Ven una perilla, a ver se mueve para los lados! ¡A Gustavo con... ¿Te doy a grabar, Juanpan? ¿Se puede grabar? ¡Van a derrota! ¡Van a derrota! ¡Van a derrota! ¡Van a derrota! ¡Vámonos, Héctor! ¡A ventaja, vamos! ¡Bien, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Va súper bien, Héctor! Se dan trafado 4 arriba Vaya arriba Héctor Circula Héctor Héctor circula tú Circula La misma Héctor circula Llegó al rojo Gustavo Burentain Héctor la misma Circula Vamos Héctor No, Héctor Tranquilo, tranquilo ahí Vamos Héctor Vaya arriba Héctor Circula Sorte Rampa Rampa Héctor No tiene otra acción Vamos Circula Sorte Rampa dónde Ahora Rampa Ahora Héctor Rampa Héctor Vamos Vamos Camilo, quítale Camilo, quítale Ahí Vamos Javier Javier ahí Vamos Rampa, agarra la pierna La pierna y Rampa Esto Esto Sigue Intiligente Héctor Ya, tranquilo Héctor Saca cadera Héctor, bájalo Bájalo y saca cadera Eso, bien Vamos, abrir la pierna Vamos Héctor, cierra ahí Cierra la guardia Héctor Eso Eso, Rampa Bien, Héctor Bien Sigue buscando, sigue buscando Cuánto queda, cuánto queda Dos minutos Vamos Héctor, tranquilo Vamos Rampa, Rampa Vamos Héctor Tranquilo Piensa, piensa Héctor Vamos, vamos Héctor Vaya arriba Héctor Tranquilo Explosivo Explosivo Héctor Tranquilo Héctor Héctor Bájalo La pierna, hombre La pierna La pierna, Héctor Que no te pase, Héctor Que no te pase Cierra, ciérralo Bájalo, bájalo, bájalo La solapa, pégalo a tu cuerpo Con la cheguera hacia el Con la cheguera hacia el Bájalo Héctor Eso, ahí, ahí Héctor, toma los puños Héctor, trágalo hacia ti, hacia ti Ahí está De nuevo la misma, bájalo, bájalo Eso Apégalo Apégalo a ti Busca los puños, Héctor Escucha las mangas Eso, ahí, ahí, ahí Controla ahí, tranquilo Cuánto queda, cuánto queda Cuánto queda Cuánto queda Cuánto queda Cuarenta segundos Cuarenta segundos, Héctor Cuarenta segundos, Héctor Cierra Cierra Héctor, cierra Cierra, hombre Cierra ahí Ahí, cierra Sube, sube ¡Para fuerte! Eso, tranquilo ahí Rápido, ya rápido, muy bien ¡Mete la guardia! ¡Mete la guardia! ¡Mete la guardia! ¡Mete la guardia! ¡Eso! ¡Excelente, vamos! Agarra los puños, Héctor Héctor No queda nada Veinte segundos, Héctor No arregues, vamos Tranquilo Ahora fuerte, amarra Tíralo, bájalo Amarra, amarra Dile que amarre Amarra ahí, Héctor Tranquilo Héctor, amarra ahí ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Excelente, mon! ¡Vamos, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vete! ¡Hasta con durante la mano ahí! ¡Ahora para acá! ¡Esto es para acá! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!